Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar, segundo nivel de confirmación, testigos de Jesús en el mundo. Bienvenidos a este decimoséptimo encuentro. El tema del día de hoy es la castidad, saber amar. En el encuentro anterior pudimos reflexionar sobre el sentido de la vida y llegamos a la conclusión de que el ser humano ha sido creado para el amor y solo es feliz cuando ama de verdad. Por esta razón la sexualidad, que es una realidad importante en el ser humano, debe ser orientada siempre hacia el verdadero amor, teniendo en cuenta lo siguiente. La sexualidad tiene un fundamento biológico. Dios ha creado a cada persona con un sexo concreto, hombre o mujer. El sexo al que pertenezco influye en todas las áreas de mi vida. El sexo no es solo biológico, sino que determina varias características de mi personalidad y de mi comportamiento. La atracción al sexo opuesto es natural y necesaria. Es creada por Dios y es buena, pero debe ser encaminada hacia su objetivo verdadero. El sexo no es una simple necesidad, como comer o dormir, pues está conectada con la capacidad de amar del ser humano. Por esta razón se debe vivir solo en el verdadero amor. Las relaciones sexuales entre hombre y mujer son una expresión de amor, pero no de cualquier amor, sino de un amor total, que no se guarda nada y que por lo tanto se compromete por toda la vida. Un amor así solo se da en el matrimonio. Las relaciones sexuales entre hombre y mujer tienen como objetivo la vida. El amor total que acabamos de mencionar no es un amor egoísta entre el hombre y la mujer, sino que se abre con generosidad para dar vida a un nuevo ser. Por esta razón, cuando se separa el sexo de la capacidad de dar vida, ya no hay amor, sino egoísmo. La virtud que regula la sexualidad en el ser humano para conducirla siempre hacia el amor es llamada pureza o castidad. Para poder vivir la castidad, te recomiendo tener una vida espiritual intensa, cuidar mucho lo que ves, oyes y dices, y pedirle humildemente a Dios y a la Virgen María que te den un corazón puro. Entre los principales pecados contra la castidad, podemos enumerar los siguientes. Las relaciones sexuales prematrimoniales, pues el ejercicio de la sexualidad pertenece al verdadero amor dentro del matrimonio. El uso indebido del matrimonio. Dentro del matrimonio, el ejercicio de la sexualidad es bueno, necesario y santo, siempre y cuando cada encuentro entre los esposos sea abierto a la vida y de modo natural. La masturbación, que consiste en tocarse indebidamente para obtener placer sexual. Al ser un acto solitario, convierte en egoísmo la sexualidad que fue creada para el amor. La pornografía, que daña la dignidad de quien la produce y quien la ve. Hoy es una verdadera droga muy peligrosa. Las conversaciones impuras. Evita las conversaciones vulgares y con mayor razón las conversaciones eróticas, sea en persona o virtualmente, mediante chats, intercambio de fotos o videos indebidos. Recuerda además que nunca podrás tener control de lo que compartes en la red. Recemos a la Virgen María para que nos guíe en el camino del amor verdadero. Seamos valientes y pidamos las fuerzas para poder lograrlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga siempre.